Déjame. ¿De verdad? ¿Quieres mi consejo? Sí. Ya. Te vas al rinconcito, te paras ahí y mirando a la pared te pones a meditar a ver si se te pasa esa pelea de gatos que tienes en la cabezota. Pero Wanda... No, pero Wanda en ocho cuartos. Vaya a meditar. Y medita bien, ¿ah? Ya. Wanda, ¿por qué tuviste que decirle? Ay, misterín, te juro que me lo arrancó de la garganta. Por Diosito. ¿Ya qué? ¿Y tú sigues enamorado de Natía? Con todo el alma. Pero tampoco voy a hacer su premio consuelo. Ah, eso sí, amigo. Siempre tu dignidad ante todo. ¿Ya? Y date tu tiempo. ¿Y ese tiempo de cuánto debería ser? Ay, pues, amigo, el que sea necesario. Como decía mi abuela María Tempestad. El tiempo cura las cosas y luego te trae las rosas. Muy sabia, ¿eh? Oye, ¿y qué pasa si es que Natali regresa con el impresentable El Yair? Ay, no me digas eso. Te juro que la agarro, la rapo, cojo y la meto de monja. Y ya, quítame esa carita de cuyo asustado. ¿Ya? Ahí está, mejor. Así una sonrisita. Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivocó mi corazón. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo? Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición. Rolando. Rolando. ¿Se ha venido a hablarme de tus ideas para promocionar la banda por redes? Ahorita no, no tengo cabeza. Quería saber cómo estabas. Mi mamá me contó que te pusiste mal en la clínica. Me tuvieron que dar hasta agua de azar. Rolando, ¿qué te está pasando, hermano? Nada. Estoy bien, simplemente me preocupé por una persona que quería. Eso es todo. ¿Qué, ahora no me puedo preocupar sin que ustedes sospechen? Ahora no puedo hacer nada sin que ustedes piensen lo peor. Tú, mi mamá y Nathalie son igualitos. Porque no te vemos bien, Rolando. Algo te pasa, queremos que estés bien, por favor. Estoy bien. O eso al menos trato. Pero ustedes siempre piensan que soy un delincuente o algo peor. Van a lograr que me ponga mal de verdad y me enferme, ¿eso quieren? A ti te pasa algo, Rolando. ¿A qué? ¿Por qué no me cuentas? Yo no te voy a juzgar, soy tu hermano mayor, te quiero. Mira, vamos a comer algo y conversamos. No, no, no quiero comer, no quiero nada. Solo quiero que me dejen en paz. Déjeme solo. El médico dice que todo ha salido dentro de lo esperado. Que fuiste una buena paciente. Ahora queda esperar nada más. Has comenzado una nueva vida, mi amor. La vida hermosa que realmente te mereces. ¿A ti te gusta sufrir, no, Angelito? ¿Por qué has venido? ¿Vienes a verme y oírme de lejos? ¿Tan loquito eres? No vine por ti. Vine por la chela, que está dos por uno. Y ahora lárgate, si no quieres que te parta la cara como mereces. Hazlo. Y mañana mismo termina tu carrera. ¡Lárgate! Me voy a alistar porque mi show ya va a empezar. Pero antes, toma. Para tu droga, compra bastante. A ver si así te mueres de sobredosis y dejas de dar espectáculos tristes. Por fin serás famoso. Serás alguien en la vida. Miren a quién me encuentro. ¿Qué pasa, mi rey del sueño? ¿Por qué tan triste? Catioca, necesito que me vendas un poco de polvo de estrellas para levantarme. Y un poquito de éstasis para estar alegre. Tranquilo, bebé. Que si te metes toda la vez te puedo dar una sobredosis y te puedes morir. O si te pueden cruzar los circuitos y te vuelves loquito. ¿Y eso a ti qué te importa? Véndemela ya. ¡Véndemela! 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 ¡Véndeme! ¿Qué pasó, señora? ¿Por qué tanta alegría al verme? Se le ha reventado el apéndice. No estoy de humor para tus tonterías, mocoso. ¿Qué pasó, mi chiquiñori? Cuénteme, por favor. Confía en mí. Este mocosito podría darle una buena dosis de alegría. Ahora resulta que Alipio es un asesino. Le hablé con el padre Marcelino. Va a venir a darte la extrema unción. No. No quiero ningún cura. No quiero que me rece. No quiero flores de agua bendita. Eso es para los muertos. Y estoy bien vivo. Herva mala. Nunca muero. Estás muy enfermo. Has tocido sangre toda la noche. Tu vientre está inflamado. En cualquier momento te vas. Tienes que hablar con un sacerdote. Confesarte, decir la verdad, Alipio. La policía lo está buscando. ¿Pero quién me manda?